Sí, 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 bueno, los pomeños son nuestros vecinos, de hecho, curiosamente, digamos, siempre participamos, ellos vienen a participar de eventos deportivos, también culturales, igualmente nosotros concurrimos cuando hay convocatoria de ese lado, del otro lado del valle, lo diríamos nosotros, porque ellos están en el Alto Valle y nosotros, bueno, en la puna. Históricamente ha habido intercambios, trueques con ellos, nosotros llevando sal, minerales, y ellos proveyéndonos de alpas, de frutas, de verduras, y bueno, esto hace que, bueno, culturalmente ahora se continúe, ¿no? Y esto es una convocatoria más que hay de parte de nuestros vecinos de la Poma, es el 22, si vos bien lo dijiste, es un domingo, 22 de enero, donde se va a dar lugar, digamos, a 24ª edición del Festival de la Trucha, donde, bueno, la principal figura va a ser nada más y nada menos que el Chaqueño Palavecino. ¡Qué figura, eh! ¿Qué figura el Chaqueño Palavecino? La verdad que, la quebrada bastante bien, ya 22 ediciones, ¿no? 22 ediciones. 24, 24. 24, y el 22 cuando se realiza entonces. Claro, 24 ediciones. Y qué más, este, me interesó lo que me dijiste recién del, este, el trueques en la historia que se viene, se venía haciendo, ¿todavía continúan con esa práctica de hacer trueques? En menor medida, digamos, hay algunos que todavía, quizás nuestros primos, algunos que están ahí, de hecho, a mí particularmente, yo nací en un territorio pomeño, ¿no? Porque somos vecinos y por eso les decía que si tienen a mano un mapa de Salta y de los departamentos, es muy curiosa la división que hay entre el departamento de los Andes y el departamento de la Poma, ¿no? Incluso ellos, la jurisdicción de ellos abarca la parte nuestra y limita con Jujuy. Las Salinas Grandes, por ejemplo, pertenecen a la Poma, aunque a ustedes les parezca raro. Así que, bueno, eso es muy curioso y que, de hecho, este pueblo, el pueblo de San Antonio de los Cobres, se ha formado en base, digamos, a mucha gente, familias de la Poma. Y incluso acá tenemos un club que se llama así, ¿no? Club Deportivo Unión Pomense, que es uno de los clubes que, de mayor antigüedad, aquí en San Antonio de los Cobres, este pueblo es joven, obviamente, ¿no? Se debe a, recordamos, a principios del siglo pasado, perdón, con la gobernación de los Andes primero, la minería, y luego con el paso del ferrocarril, la construcción del ferrocarril primero, y luego con lo que fue, digamos, los viajes en cuanto a las cargas, a los pasajeros que iban y venían de Chile, sobre todo, ¿no? Sí, bueno, ahí, como siempre, se destaca, ¿no? De hecho, el Alto Valle de Calchaquí es netamente fotórico, digamos, tienen algunos, digamos, figuras importantes de allí, destacar la figura viva de la eulogia tapia, por ejemplo, complera estandarte de la provincia de Salta, y que hay muchos que aún no saben de qué vive, ¿no? De hecho, el escenario que está montado allí lleva su nombre. Ah, qué bien, eulogia tapia. Sí, 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 se llama el escenario eulogia tapia del Festival de la Trucha. ¿Y va a estar ella también? Seguro, seguro, siempre está en toda manifestación cultural, aparte es la banderada, creo que tiene un cargo también en el centro de jubilado y pensionado de la Poma, la vimos desfilar, digamos, en la última fiesta patronal, la fiesta patronal de la Poma, es el 4 de diciembre, ellos la hacen en honor a Santa Bárbara, que es la protectora de este lugar. Sí, exactamente, recordamos que la municipalidad hace, digamos, tradicionalmente lo viene haciendo, en los pueblos chicos, por ejemplo, sí, los llevan adelante ellos, ¿no? Porque, bueno, no hay productoras artísticas que se vengan a hacer cargo, porque, bueno, son poblados chicos que lo que dice el intendente es llevarle a su gente, acercarles figuras de renombre, y en este caso, bueno, va a ser, y vaya que es renombre, ¿no? Como es el chacuismo para los vecinos, a veces los municipios van a pérdida, digamos, entonces lo pueden hacer, y lo, digamos, entonces tienen que llevar adelante todos los gastos, ¿no? ¡Gracias!